Momentos de tensión en los alrededores de la Casa Blanca, cuya cara norte ha sido cerrada debido a la presencia de un objeto sospechoso. Según algunos medios de comunicación, el paquete fue lanzado por un hombre que ha sido detenido por las fuerzas del orden. Barack Obama está en su residencia. Este extraño incidente tiene lugar apenas 10 días después de que otra persona hiciera saltar todas las alarmas al querer entrar con su pistola en el recinto de la Casa Blanca.